Los agentes de la Policía Local reclamarán mañana al Ayuntamiento el pago de las horas extras atrasadas. Agentes de la Policía Local de Orihuela se concentrarán mañana a las puertas del Ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno que abone las horas extras que debe a los funcionarios municipales desde enero de 2016 y que acumula un montante de 40.000 euros. Y es que los afectados se han cansado de esperar, pese a que el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, pidió paciencia. En ese sentido, los representantes sindicales de CESIF, UGT y SPPLB en el Ayuntamiento de Orihuela han arremetido contra Almagro, a quien le piden que se informe de todo lo que se debe a los agentes y al resto de trabajadores municipales, así como de las diferentes irregularidades en los haberes que reciben en sus nóminas. Igualmente, han acusado al Edil de Hacienda de mostrar despreocupación e indiferencia por este problema que arrastran desde hace más de un año y que supone un acumulado de 40.000 euros en horas extras que no se han pagado a los funcionarios del Ayuntamiento. La semana pasada, los sindicatos ya alertaron de que si no se ponía solución al impago, los agentes de la Policía Local no harían horas extraordinarias en los próximos eventos programados en el municipio, como el Mercado Medieval este fin de semana o la Media Maratón en el siguiente. Ante esta situación, han decidido ir un paso más allá y reivindicar su derecho a cobrar las horas extras con una concentración en el Ayuntamiento que tiene el visto bueno de la subdelegación del Gobierno y que comenzará a las 10 de la mañana y tendrá una duración aproximada de dos horas.